bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuza variada hoy vamos a jugar un juego de game boy en una super game boy el juego que estáis viendo ya lo estáis viendo en pantalla el mole manía en un juego de 1996 súper tarde vale en un juego que a veces técnicamente conozco porque lo he probado una vez en mi vida 10 segundos entonces técnicamente lo conozco pero un juego que se puede decir que no conozco de nada y porque lo traigo el canal pues porque me tocó reparar un cartucho el mole manía repararnos y cambiarle la pila eso no reparar le cambió la pila al mole manía este y de un cartucho de game boy y para probarlo si funcionaba la pila pues probé el juego y cuál fue mi sorpresa que digo vaya qué gran juego me sorprendió mucho el concepto vale y me acordé del amigo futuro en el hábito este vídeo te lo dedico a ti porque un juego que él perfectamente podría haberme haberme dicho prueba lo prueba lo vale y lo descubrí pues por la casualidad vale entonces voy a echar una partidita a ver qué me parece ya te digo jugué 10-15 segundos y me pareció guay vale entonces le doy a estar y vamos a dar al new game y bueno aquí está topota madre que es eso que está ahí la mamá topa topota madre que viene ahí este hombre le pega un martillazo en toda la cabeza y y se lleva a su prole y ella también y deja una cartita o una nota para topo padre y dice tu mujer y tus hijos son míos si tú quieres que te lo devuelva ven visita me a jimbe la no más tiempo para leer el siguiente total que que vaya atrás él vale y aquí estamos en el nivel 1 y bueno pues estos son una especie de tutoriales aquí dice bueno aquí te está diciendo no sé qué te estoy esperando bienvenido estos son como ya el tutorial aquí está el topo en el que tenemos cuatro direcciones muy muy delimitada en la cuadrícula vale si yo le doy un toque arriba de hacer el cuadrado como que no vale no puede no te diría yo es como muy las posiciones son como muy como muy de ajedrez vale por decirlo de alguna manera tengo para meternos debajo de la tierra vale con un botón y con y ya está y eso no sé lo que es eso fue empujado o algo no vale vale tenemos dos botones uno para meternos debajo de la tierra y otro para para a ver para empujar vale pues vámonos estos son como dos niveles vale aquí hay tronco no podemos hacer nada entonces nos metemos debajo de la tierra y pasamos al nivel de abajo entonces excavamos y ya podemos ver podemos movernos por diferentes niveles esto es como un juego de puzzle ni más ni menos y tal y nos vamos vale vale esto no se puede hacer tenemos que irnos por el mismo sitio esto como iguales espérate nos vamos para arriba salimos tenemos que tener memoria fotográfica un poco y salimos y nos vamos es fácil el concepto es súper sencillo ahora esto ve las bolas esto podemos meterla en los boquetes y sale otra vez a mira vale podemos hacer esto no no podemos hacer esto debemos hacer así juego de puzzle de toda la vida la quitamos de en medio y ahora está la tiramos hacia atrás y podemos porque seguramente si nos metíamos debajo pues menos nos deja no podemos hacer un zambombazo del topo porque hay rocas debajo vale y ahora esto seguramente ahora sí podemos ver si os fijamos en el terreno en el terreno pues tiene la hierbecita como el de ahora o la roca la roca no nos podemos meter debajo vale pues aquí podemos a mí le podemos dar una patada y sale del mismo sitio vale esto de aquí vale y este que nos hará a ver esto le pegará una patada no sé si le pega este ya lo encerramos del tirón vale qué pasa si hacemos aquí nos metemos debajo no no podemos aquí lo encerramos no hace falta que nos metamos debajo vale fácil fácil ahí está un dinosaurio como Yoshi no sé Yoshi probablemente la fastidiemos no qué pasa si me meto debajo no puedo meterme debajo aquí vamos más rápido vale salimos lo metemos debajo muy rápido 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 eso es cuidado hacemos lo mismo vamos rápido 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 y salimos bien y aquí un poco lo mismo no fácil vale esto qué es esto no sé lo que es aquí tenemos la piedra esta aquí nos dice open the exit vale hit the door with the back vale pues hay que pegarle un zambombazo con la a ver eso es vale aquí están los dinosaurios aquí dando morcilla lo hacemos así hay que hacerlo un poco rápido fácil no bueno fácil fácil y ya está bien seguimos adelante aquí está la estatua aquí del este que nos dice pues nos va nos dirá que que se nos ha dado algo no que he dicho nada tiene un corazón bueno y la estatua que vale pues ya no vamos seguimos adelante aquí donde estoy aquí vale como uno empujamos seguramente podremos no aquí no aquí no no puedo no puedo no puedo no puedo que pasa que pasa que pasa que pasa no puedo que esto Ve, ya se va complicando la cosa ¿El corazón ese para qué? Vale Que ha descubierto él Unos cuantos corazones para nosotros Pero, vale, ¿y qué? No tengo otro sitio donde ir Ve, ya estamos Ahora empezamos ya A hacer el ridículo Hacer el ridículo jugando a esto Espérate, espérate, se me escapa algo ¿Qué se me escapa? ¿Qué se me escapa? No puede ser Por aquí no me puedo meter Por aquí no me puedo meter Por aquí no me puedo meter No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No ¿Y si la tiro hacia atrás puedo? No, tampoco puedo Se me escapa algo ¿Qué se me escapa? ¿Qué se me escapa? Se me escapa algo Y no sé qué se es ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es Dice como está en problema Vale No sé No sé, no sé, no sé No sé Life meter Bueno, aquí te está diciendo Cómo salvar Cómo no sé qué Bla, bla, bla No sé yo si No sé yo No sé yo A ver, vamos a meternos aquí debajo No sé yo si Esto estará No Interconectado No Aquí no hay ninguna interconexión No No hay ninguna interconexión Y por aquí No me deja meterme Vale No me deja meterme Vale Ah, mira, puedo Me voy a dar cuenta Si yo estoy debajo de la tierra Puedo ver La parte de arriba Sacar los ziquillos Parece Y está Oliendo Aquí no me podré meter Tampoco ¿Qué pasa? No sé No se me ocurre nada ¿Qué me está fallando aquí? ¿Qué me está fallando aquí? Estoy escuchando risas Ya Risas Porque seguro que es fácil Pero no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No, no lo veo Ey, ey Ey, ey, ey Amigo O sea que puedo empujarla Eh, la tontería Vale Pues ahora yo Ya Ay No Me he equivocado Vale, vale Y entonces ahora ¿Cómo hago? Vale Es que ahora no puedo La bola esta No la puedo yo sacar O sea que tengo que volver Vale Tengo que volver A repetir la pantalla Bien Vale Venga Toma Vale Entonces lo que tengo que hacer Es Por ejemplo Salgo aquí Ay Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Venga Vamos a darle Otra vez Toma Venga Aquí 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 Salgo Vale Vámonos Empujamos por aquí Empujamos por aquí Y pon Vale Bueno ¿Qué dice esto? Sabrá reyo de mí Ah, mira Vale Ya hay que Ah, mira Ah, mira Esto se rompe solo Vale El menú será Start No ¿Y cuál es? Select No sé Bueno, no importa Vamos a hacer alguna pantallita más Y ya Vamos a ver Venga A ver Que hay aquí abajo Vale Vámonos por allí Vámonos por aquí No Vamos a darle una pedrada A ver Vale Ahora Vale 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 Y esto de aquí ¿Qué? ¿Qué me dice esto? Ah, mira Mira, mira, mira Y yo estoy en el hole You can throw things To the other side Vale, vale 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 Pues yo me meto aquí ¿Esto qué es? Bonus stage Vale No Está enterrado Hasta la Vale A ver ¿Cómo es? Esto es ¿Cómo es? Ahí Vale Guay 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 ¿Qué me gusta a mí esto? Venga Vamos haciendo esto y ya está Mira Ahí, ahí, ahí Ahora Hay unos Gente Vale A ver A ver A ver que yo vea Vale, a ver Si yo le pego un porrazo a este Vale Pero le voy a meter un zambombazo Toma Y ahora que Y ahora no puedo hacerlo No Así no es Así no es A ver A ver A ver Ah bueno, sí Puede ser así también Espérate 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 Si yo hago esto No 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 Esto si me lo puedo cargar Está claro Porque la bola la puedo tirar para atrás Otra vez Vale Vale Lo que puedo hacer Es Tengo que cambiar La bola Vale Si yo me meto aquí Y salgo 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 Vamos a ver Y yo hago esto No No Aquí no puedo hacer boquete Aquí no puedo Vale Venga Vamos a hacerlo otra vez Vamos a ver Este me lo tengo que cargar Eso está claro Toma Y ahora lo que tengo que hacer es Hacer un boquete aquí Salir Y cambiarlo de lugar Vamos a ver Podré hacerlo o no Y lo Cambio de lugar ¿Para qué? Bueno ¿Para qué? Hombre ¿Para qué? ¿Para pegarle un tambombazo aquí? ¿Para pegarle un tambombazo aquí? ¿Para eso? Eso Vale Ahora Aquí abajo ¿Qué hay? Vale Espérate Vale Me meto aquí Salgo Y vamos a pegarnos un tambombazo ese ¿Eso? Vale Y ya que estamos Pues Fuera Fuera Y ya está Bueno pues Bueno Me ha costado un poquito Eh Que guay Aquí lo dejo ¿Vale? Resumiendo Me parece un juego Brutal Pero brutal Pero brutal 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 Súper Adictivo Muy sencillito Que te va metiendo en mecánicas nuevas a cada momento Un juego de puzzle A la vieja escuela Pero Yo lo veo perfecto Un juego perfecto De principio A fin ¿Sabes? Eh Quizás La música machaca un poquillo Debería estar un pelín más Más bajita Pero mira Gráficamente Las animaciones Todo A mí me parece un juego De 10 Es así de claro Un juego grande Y fíjate En el 96 salió O sea que Tardío 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 Si no lo conocías Juegalo Para ver qué tal Y si te gustan los juegos de puzzle Es un imprescindible Porque es Yo no le veo nada malo O sea Todo lo que le veo es bueno Así que Uno de los grandes ¿Vale? Juegalo Que te va a encantar Venga Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Chao